Anoche nos enteramos del nuevo técnico también. Exactamente, exactamente. Y varios cambios en realidad relacionados al fútbol de Chipolete. Por eso vamos a dialogar y desde ya le agradecemos estos minutos a Marcelo Bastía, que es el también nuevo presidente de la subcomisión de fútbol del conjunto alvinegro. Marcelo, bienvenido a todo bien. Martín Gamerote saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Para vos, vete a la audiencia. Bueno, Marcelo, lo primero es lo primero. ¿Te sorprendió la salida de Germán, de Alecha? Sí, totalmente. Después del partido, una hora después nos comunicó que se iba. Nos dio su motivo. Dije que lo pensara hasta el otro día, hasta el día lunes en la mañana. Y Ponce le dio vuelta con él y me lo repitió. Te agarró totalmente de sorpresa. Y encima te agarró de sorpresa. ¿Vos hace cuánto estás en la subcomisión? Tres días. Cuatro días, el jueves, el viernes más o menos. O sea, cierre de la semana pasada asumías como flamante presidente de la subcomisión y el lunes ya tuviste que empezar con un doble trabajo. Sí, no sé si el título de presidente de la subcomisión, yo voy a estar al frente de un grupo de gente que van a colaborar, los que estaban, y se suman más gente a colaborar de la manera que cada uno pueda y esté a su alcance. Porque bueno, no voy a decir nada nuevo, que ser dirigente hasta ahora esto implica mucho, es mucho tiempo, es un trabajo insalubre, lo llamo yo. O ya he estado yo en otros momentos y son todas malas, todas las malas son de los dirigentes. Entonces, es totalmente esto, o sea, acá la pasión nos hace que nos metemos en esto. Marcelo, en su momento, bueno, hablás de esta subcomisión para hacer un paralelismo salvando las distancias, ¿qué sería, como una suerte de consejo de fútbol, como lo que tiene Boca, por ejemplo, digo, para darle una forma, entre comillas? No, no sé si tanto, no sé si tanto, pero qué sé yo, no sé, viste, porque está así estando Fede, Fede Rapazo, su papá también está colaborando desde afuera, y ya sabemos que no apuesta en el día a día porque tiene enfermedad, ahora se encuentra en Buenos Aires, entamado, entonces había poca gente trabajando y me invitaron, lamentaba el problema que se había ido Pedro unos días antes, qué sé yo, o sea, yo trato de unir partes, de invitar a gente, de conciliar, la idea mía es tratar de ordenar lo más que se pueda algunas cosas, por el bien del club, ¿no es cierto? Marcelo, bueno, y ayer lunes, con esta noticia, la renuncia, te pusiste a trabajar, y bueno, rápidamente encontraron a Luis Medero, ¿cómo se dio esta oportunidad? ¿Cómo llega a Chipoletti? Sí, nosotros nos pusimos a trabajar directamente después que Germán nos comunica eso, nos fuimos y estuvimos reunidos hasta las 2 y media, otra de la mañana, llamando, averiguando, buscando un plan B, por la duda que Germán confirmara que se iba. Así que, bueno, el lunes arrancamos las 8 de la mañana, llamando a todos lados, averiguando, preguntando, porque también estábamos con el tema de los refuerzos, era todo un tema. Así que, bueno, cuando volví con Germán a las 11 de la mañana me lo confirmó, y me dio su motivo, que la verdad le agradecí lo personal a Germán, y también junto con mis compañeros, que en este momento ahí Germán demostró que es hincha igual, o más que todos nosotros juntos, porque el tipo nos dice que se va porque no le encuentra la vuelta, buscó de todas formas, y no es justo que él elija los refuerzos y se quiere, y pierda un partido más, y no se tenga que ir. Y tiene que venir un técnico ya con los refuerzos que él pidió, y es como todo, después dice, no, yo no he pedido este refuerzo, yo no quiero este, yo no quiero otro. Así que el tipo me parece que en ese sentido me sacó el sombrero, y un acto de grandeza que tuvo a Jack Lowe. Bueno, y te comunicaste con Luis, y que hubo predisposición enseguida de asumir, de tomar el cargo de técnico. Sí, nos comunicamos con Noto, nos comunicamos con Izquierdo 2, nos comunicamos con Estiavi, nos comunicamos con Medero, y para ver cómo seguimos, a ver una propuesta, informar lo que nosotros queríamos. Y bueno, y Medero la verdad que me gustó, me encantó, y nos convenció que el tipo automáticamente se puso a disposición enseguida, tenía ganas de trabajar, conoce la categoría, pues dirigió varios equipos, y se nos puso en tres posiciones del club, 24 horas, para que desistemos. Y cómo va a ser, recordame bien si estoy equivocado o no, o corregíme, digo, en relación a los refuerzos, ¿hasta cuándo tienen tiempo de reforzarse? Hasta el día jueves, hasta el día jueves se cierra el libro de paz. Bien, mañana él asume, él llega mañana acá a Chipolete, no sé si llega hoy. Sí, bien, en realidad llega hoy a la madrugada, o mañana, hoy a última hora, o mañana en la mañana. Bien. Así que ahí él pidió que quiere presentarse en conferencia de prensa, para no volver al loco, y mientras tanto ya se puso a trabajar junto con nosotros con el sistema de refuerzos, y ahí estamos. Y la idea es traer, ¿son cuatro los cupos? Ojalá podamos traer los cuatro. Pero, viste, en Chipolete de esta zona estamos lejos de Buenos Aires, muchos jugadores quieren que hacer el regalo de Buenos Aires, estar en el mundo ese, viste, o esperan a Nacional B, o esperan a Fuerza de Afuera, y no es fácil conseguir un refuerzo. Claro. Y la idea, o sea, él les pidió más allá de la cantidad, ¿le pidió uno o dos puestos puntuales, de lo que él habrá podido analizar del equipo? Sí, él nos pide mínimo uno por puesto, uno por línea, y mínimo, y si podemos traer dos en alguna línea firme, o sea, es como todo, ¿no? Si hay uno bueno que es bueno, y si hay uno por línea y es bueno, hay que traerlo. Yo pienso que jugador, hay que traerlo, después está acomodado donde sea. ¿Opaso puede ser una posibilidad? Sí, puede ser Opaso una posibilidad, ya hablamos con él, apenas nos enteramos que se iba de Madrid, lo llamamos, y él está esperando una oferta de Afuera, o de Nacional B, y no hay lo que esperemos. Digo, Opaso, por más allá de haber seguido de Madrid, me imagino que le debe preocupar a Medrín, y a ustedes también, como la subcomisión, la falta de gol del equipo. Sí, claro, obvio, obvio, obvio. Nosotros vemos el partido como lo ve toda la gente, o sea, y sabemos, y somos todos opinólogos, y con mi grupo de amigos, con mi grupo de fútbol, todos opinamos lo mismo, o sea, en eso coincidimos todos. ¿Cómo quedó entonces conformada la subcomisión de fútbol? La subcomisión, se corrió Pedro de fútbol, se incorporó Sebastián Caldillo, que era el presidente, se incorporó, digo, ya estaban incorporados, pero más comprometidos con el fútbol, Tomás Mackenzie, y bueno, y mucha gente no era que se lo venía también a sumar. Y bueno, yo, quienes hablan, a la cabeza. Bien, y Luis, la idea es que él venga con su cuerpo técnico, o tal vez involucrar gente de Chipoleti. Él viene solo, él viene solo, él viene solo, va a parar en el albergue, o sea, tipo, estamos muy sencillos, muy común y corriente, no pide nada extraño, que el club le ayuda a formar el mejor cuerpo técnico que pueda, y ahí estamos. Hoy confirmamos que Bruno Gorel va a seguir, porque él es empleado del club, y va a seguir como jugante de campo. Y estamos lanzando el trofe. Bien. Perfecto, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, estaremos atentos mañana a la conferencia de prensa, y obviamente desearle ya la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Bueno, dale, muy agradecido, y gracias por llevarme un saludo a todos los días. Hasta luego, Marcelo. Ayer lo escuchamos a Marcelo Bastías, él está a cargo de la subcomisión, al menos a la cabeza de la nueva subcomisión de fútbol, lo decíamos hace un par de días, el propio presidente Pedro Gutiérrez se corrió de lo que es puntualmente el fútbol, lo dejó en manos de otras personas.